Hola mis amores, estoy aquí de regreso con este tutorial de un maquillaje un poco llamativo Esto es una colaboración que estoy haciendo con una compañerita mía de Instagram No sé si ella tiene un YouTube, pero si lo tiene pues les voy a dejar el enlace de su canal Debajo de este video Y nada, si quieren saber cómo obtener un maquillaje de Instagram Debajo de este maquillaje, solo quédense viendo el video Bye Bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es Yo voy a utilizar, esta vez no voy a utilizar ni primer ni base Lo que voy a utilizar es, voy a utilizar la brocha que utilicé para aplicarme la base del maquillaje La voy a pasar en el pálpado Y la paleta que voy a estar utilizando hoy va a ser la de La de BH Cosmetics Y dice Eyes on the 60s Y los colores son brutales, de lindo, me encantan Y bueno, los colores que utilicé fue, fueron Este violeta que está aquí, que es como tirando azul Utilicé este color menta, que está aquí No sé si se vaya a lograr, a ver Y este marroncito Y este color piel mate Esos son los únicos cuatro colores que utilicé de esta paleta Y bueno Voy a ver si puedo Y disculpen, es que acabo de mover la área donde Perdón, donde hago mis tutoriales Porque ya que tengo la niña Pues se me hace un poco más difícil meterme aquí Y si ella está ahí durmiendo Pues No la despierto Y pues así la escucho Y no sé, como que bloquea más Los ruidos y eso de esta nena Que es súper estrambótica Nada, yo voy a utilizar una brocha Que es así Para la cuenca Disculpe mis uñas que no me las he hecho Es que yo soy un pato De verdad Me gusta bregar con el agua Demasiado, demasiado, demasiado O sea, yo tengo una lavadora de platos Y yo prefiero lavar los platos a mano Porque es que me encanta Me encanta, me encanta agregar con agua Y pues no me duran los emaltes tanto So Nada Cambiando El tema Le voy a hacer un swatch de cada color Que le mostré Que utilicé en mis ojos Porque la realidad es que En la cámara No se aprecia el color Bien Y pues quiero que Vean los colores Por si Les interesa la paleta Pues La puedan obtener Este es el azulito El magenta El brown Y el violetita Que es como azul Y pues el color Y pues el color Vanilla Que pues Pigmenta bien Igual que los demás Pero es un color básico So que pueden Ustedes pueden Este Requerar el look A su manera Esto es una colaboración Que yo estoy haciendo Con una muchacha En Instagram Yo voy a dejar el nombre De ella No se si tiene Un YouTube channel Pero es una colaboración En Instagram Y con Con los colores Magenta Y así Colores vivos Como negro Rojos Y eso Tienen que ser Un poco más Am 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 Pues no es algo que se pueda arreglar Muy fácil Y quizás tengan que terminar quitándose todo el maquillaje De verdad Que a la vez que uno pasa tanto trabajo Como que no No es lo ideal Volver a empezar Y con colores así pues tienen que ser un poco O no que tienen que ser un poco Sino que traten de difuminar un poco más Porque Lo peor del mundo es verse un maquillaje Y que tenga todas esas líneas Súper feas ahí ¿Ves? Que está súper difuminado Ahora Esta es la parte que a mí siempre se me ha hecho difícil Cuando quiero hacer como que un cock crease Porque Básicamente eso fue lo que hice Un cock crease Voy a utilizar una brocha Angular Que no sea Muy gorda Pero Regular Si la tienen un poco más finita Pues Espectacular Y lo que voy a utilizar El color que voy a utilizar Es el El moradito que le enseñé Y con esto vamos a crear El cock crease Y no es tanto un cock crease Porque En realidad No se ve como que Esa línea Súper definida Ahí Y vamos a utilizar Una brocha De difuminar Limpia Y vamos a difuminar Ese violetita Con el rosado Yo siempre trato de seguir Limpiando la brocha Mientras voy difuminando Mientras voy difuminando Ven Así Ahora Con Una brocha De corrector Yo voy a estar Utilizando La base blanca De NYX Ahí lo dice ¿Dónde está NYX? Bueno Aquí NYX Y solo me la voy A aplicar Donde voy A aplicar El El color Menta azul S Con una brocha De sombra Mediana O puede ser Cualquier brocha Que sea buena Para depositar El color Aquí Vamos a aplicar El color A Toquecito El color De sombra De sombra ya que esté así voy a utilizar la brocha de difuminar otra vez y suavemente voy a aplicar un poquito más del morado para difuminar ese color sin sacar sin quitar el color que ya aplicamos en el párpado móvil perdón así voy a utilizar una brocha mediana voy a utilizar el color vainilla y nos vamos a iluminar el hueso de la ceja luego de eso vamos a utilizar la misma brocha que utilizamos para aplicar la base y vamos a aplicar de la base blanca abajo en las pestañas inferiores creo que así se dice voy a utilizar un pincel así en forma de lápiz y vamos a utilizar el marroncito que les enseñé es un poco bien oscuro y lo que vamos a hacer con este color es para para darle profundidad a la cuenca y cuando una como que un tip buenísimo es cuando tú quieres intensificar la cuenca siempre utilicen un pincel pequeñito y y cuando estén depositando el color empujen el color para arriba para arriba para arriba ok no sé yo voy a utilizar el delineador carbon black de l'oreal y vamos a ver si esto me sale en cámara aquí y Gracias. Así. Wow, qué diferencia. Luego de eso, vamos a utilizar un pincel. Así, pequeñito. Mira, esto es un pincel para los labios, pero yo no lo utilizo para los labios. Y vamos a aplicar ese violeta que nos aplicamos en la cuenca. Y lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Y vamos a también aplicar el marroncito. Para darle como esa profundidad aquí. Así. Y limpiamos ese mismo pincel. Y aplicamos un poquito de rosado. Bien poquito, porque este rosado en específico es súper pigmentado. Bueno, ya que la tuve caída de sombra, vamos a coger un pincel o una brocha que está limpia y nos sacamos eso. Con un delineador negro. Y esto está a opción de ustedes. Yo voy a estar utilizando el Carbon Black Pencil Perfect de L'Oreal. En el color negro. Y vamos a tie-line las pestañas de arriba. Y nos vamos a delinear la línea del agua. Así. La máscara que voy a estar utilizando es también de L'Oreal. La Voluminous Carbon Black. Y... La Voluminous Carbon Black. Y también voy a utilizar la Photo Ready 3D Volume de Ravelin. Es así, frasquito. Y la brocha es así. Me encanta esta máscara. Pues utilicé este. Ese es el tono. Y de Rubol utilicé uno de Essence. En el color uno. It will be a heart. Ya que se haya sacado... Bueno, esto es un trick. Si a ustedes se les pega máscara en cualquier sitio de su rostro o de los ojos. Deja que se seque. Y con un palito de oído o con una brocha así suavecito se lo pueden remover. Y bueno, yo voy a aplicarme de esto. El de... El corrector de CoverGirl. Ay, señor Jesús. Espérense un momentito a ver si le puedo arreglar esto. No. Pues es el Ready Set & Gorgeous. Y es en el color Light. Y con una brocha así. Vamos a difuminar. Y con el mismo borbo de la... De la... De... CoverGirl. No se ve. Porque la manera que tengo... Los settings de la cámara pues no deja que se vea. Pero... Es el... El Ready Set & Gorgeous de CoverGirl en el tono Light. Y... En mis labios tengo... Un labial de Milani en el 117. Grape. Sweet Grape. Y esto yo sé que no se va a poder lograrlo a ver yo creo. Y encima de ese tengo el 919B. De... What a Wild. Y pues nada. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram. En Facebook. Y acabo de abrir un canal nuevo de vlogs. Que voy a estar subiendo pequeños vlogs diarios. No van a ser todos los días. Quizás tres veces a la semana todavía. Pues no sé. Porque pues no he empezado a grabar. Pero lo abrí porque quiero... Pues tener esos recuerdos de la nena así chiquita. Y pues... Como que parte de mí se arrepiente de no haberlos hecho con Jane D. Pero pues ahora quiero hacerlo con la nena. Y para... Pues... Para recuerdos míos. Para volver atrás. Y decir... Ay mira los videos. Nada. Cosas de uno. Y pues nada. No olviden de darme sus likes. Déjame sus comentarios. Si no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Para ver más videos de estos. Y nada. Las voy a ver en un próximo video. Bye.